Hola gente, ¿cómo están? Les habla su amigo El Cachanilla de aquí del Valle Mexicali para traerles un video nuevo, un pequeño video nomás para que se saboreen de lo que viene más adelante entrando el año nuevo, su amigo El Cachanilla aquí está en el valle haciéndole videos vamos a tratar de hacerles un documental para todos los amantes de las cacerías saludos a todos los cazadores, los tiradores, aún los niños que van empezando pudimos ver que son buenos tiradores, ahí nos vemos, saludos a todos, especialmente Arturo Otra buena puntería Es bonita cacería que se hace aquí en el Valle Mexicali con toda la organización que se necesita, la disciplina, tiradores profesionales hasta aproximadamente unos 15 o 20 personajes ya están a punto de cerrar aquí la parcela de Julio Galván, ahí está otro los niños bien entrenados también, están cerrando aquí el, ya la salida, estaba en el Valle Mexicali, Baja California, México no lo tumbaron, tres disparos y no, no, es muy raro que fallen estos muchachos, pero sí, sí fallan cada uno, ya tenía tres disparos y cayó ya se iba otro, otro, entero, hacia abajo, al abajo, a las gallinas Las gallinas no se les estira porque son los que van a seguir este con las crías. Están unos, tres, seis, quince personas más o menos. Son Miguel Cristian Eves, aquí les estoy dando la transmisión de este gran y hermoso deporte de los cazadores. Muy bien. ¡Saludos por Quintana! ¡Alegido Quintana! ¡Saludos por todos Quintana! En el Valle Mexicali, los anaranjados aquí, tiradores profesionales en el Valle Mexicali. Ahí están los gallos. Ahí está. Miren, qué bonito ejemplar. El camuflaje. Sí, las escopetas camuflajeadas y busquen los uniformes también. Los niños, tiradores, ya vienen entrenados. ¿Cuántos tumbas, hijo? Sí, ¿cuántos años tiene? Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Unce. Unce años. Unce años. ¿Y desde cuándo está disparándolo, de esos rifles? No, mi español es muy poquito, pero es el primer tiempo para él. Sí, ¿y cuántos tumbaste? Oh, ¿cuántos? Seis. 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 Y tres palomas. Y tres palomas. Sí. Adiós. Ok, saludos. Bye. Con gusto y con alegría. Cuántos kilos. Cuántos kilos.